Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo aquí como siempre Sandra Liliana Yaya Wilson ingeniera de sistemas administradores del web docencial www.info.yayatech.cl le da una cordial y extensiva bienvenida a este escenario donde usted podrá lograr eso que tanto desea en la vida que es empoderamiento con respecto al tema de Microsoft Access en todas las versiones desde el 2007 para acá han pasado más de 10 años y aún hay mucha gente en este tiempo que todavía sigue buscando mejorar sus controles de administración, dirección, integración con el uso de este aplicativo automático que es Microsoft Access durante este año 2020 se ha promovido este proyecto que se llama data mining tomando presente que es para las personas que arrancan de cero que no contienen ningún conocimiento en materia del Microsoft Access que en este espacio usted puede ganar ese profesionalismo que le va a permitir escalar diferentes posiciones en el área administrativas que podrá usted crecer como talento humano en cualquier empresa que podrá usted hacer grandes proyectos con su propio emprendimiento con la posibilidad de que también en una u otra forma usted podrá ahorrarse también unos cuantos pesitos si usted considera iniciar este proceso de aprendizaje donde se le va a formar de manera muy vital dándole contundentes herramientas que le permitan a usted como ser humano desarrollarse y crecer y ser el talento humano mejor cotizado en estas áreas administrativas este espacio es para que usted pueda ganar ese empoderamiento consiguiendo no solamente aprender Microsoft Access en la materia de todo lo que tiene que conocer sobre los objetos clases de las tablas, de los formularios, de las consultas de los informes, de las instrucciones SQL, de los módulos adaptando variables privadas, públicas, funciones públicas y sentencias públicas ligando y hibridizando una cantidad su base de datos relacional para poder conectar todos sus elementos, todos los puntos que rigen sobre su organigrama administrativo en esa empresa que usted lidera en esa empresa donde usted trabaja, en esa empresa donde usted apoya ya bien sea como pasante este escenario no solamente también le va a permitir a usted ganar todas esas herramientas tan poderosas le va a permitir conocer a fondo el manejo del backend y el frontend dos temas que muchas veces se han vuelto muy paradigmáticos digamoslo así, porque son temas que al enfrentarse a este mundo donde la virtualidad hoy se constituye primeramente ya casi que necesaria, porque muchas empresas están trabajando de manera virtual muchas empresas ya tienen a sus trabajadores de manera funcional en la materia del teletrabajo así que por esta razón este espacio está manejando todos estos puntos bueno entonces como les estaba contando el espacio que pretendemos refrescar aquí el espacio donde se pretende hacer mucho uso de la retroalimentación el espacio donde estamos tratando de brindarle a usted la mayor cantidad de herramientas está para que usted pueda disponer de ellas tiene un espacio web docencial www.info.yayat.cv que lo acoge CF que lo acoge de una forma en que usted al llegar a ese portal, al llegar a ese lugar a ese, a la presencia de ese sitio web usted pueda tomar los hilos de su destino para volverse grande en este tema hay una experta aquí con una experiencia de más de 10 años lista y disponible para llevarlos a ustedes por ese camino para llevarlos a ustedes por ese mundo por el cual usted tenga la oportunidad de poder aprender cuando hablamos de aprender no nos referimos a aprender simplemente unas poquitas cosas no nos estamos encajonando en un punto en que usted va a aprender no pocas cosas sino muchas cosas la base primordial para usted arrancar con el proceso inicialmente cuando iniciamos era empezar con el proyecto de empresa XXX que se lideró en el año 2013 pero avanzamos en el tiempo construimos cualquier cantidad de material en el tiempo y a la fecha llevamos más de mil cincuenta y cinco videos obviamente podemos tener muchos videos más pero en toda esa cantidad de videos que pueden sumar en este momento cerca de dos mil pero públicamente se han registrado en YouTube en el canal Info Yaya Tech se han registrado mil cuarenta y cinco, mil cuarenta y seis videos en los cuales de lo que más se puede hablar o de lo que más se habla es de Access hemos hablado de muchos temas hemos hablado de Word, de Excel, de PowerPoint hemos hablado de la Internet hemos hablado de diseño gráfico en diferentes fases hemos hablado de los sistemas de impresión hemos hablado de los sistemas operativos hemos hablado de los sistemas de seguridad pero lo que más hemos experimentado en todos estos años ha sido la relación de las bases de datos relacionales porque es algo que mueve el mundo porque es necesario que la gente cuando tiene su empresa o cuando están en una empresa necesitan contar con una herramienta que les permita conocer el control de ella que les permita conocer cuántos ingresos hubo el día de hoy cuánto se gastó el día de hoy cuántos empresarios ingresaron hoy cuánto en inventario roto hoy cuántos procesos logísticos se hicieron hoy en materia de la industria cuántos servicios se prestaron hoy etcétera, etcétera entonces es un mundo amplio donde usted tiene todo para jugar para jugar en materia de las inmobiliarias para en materia de jugar en la parte educativa en la parte industrial en la parte tecnoagra del tecnoagro en la parte que corresponde a la a la marcación de las finanzas en lo que tiene que ver con los establecimientos comerciales en lo que tiene que ver con las veterinarias en lo que tiene que ver con los hospitales en lo que tiene que ver con los consultorios jurídicos etcétera entonces como verán y Foyayatec es un mundo bastante diverso es un mundo donde usted tiene esa posibilidad de conectarse con muchas fuentes de información con mucha materia mucho recurso donde hay mucha hibridación que le va a ayudar a usted para hacer ese soñado talento humano que espera la empresa tener y aquí lo va a ganar usted bueno el día de hoy en este video que vamos a titular Proyecto Dataminin número 030 bases iniciales en el backend frontend PT02 vamos a hablar de unas herramientas indispensables que su base de datos relacional debe de tener la ventaja grande que usted va a contar hoy tener con este espacio y con esta administradora que le está prestando este servicio y no le está cobrando por ello pero que igualmente también espera una pequeña ayuda de parte de ustedes porque nosotros todos los influencers y los youtubers pues requerimos de la ayuda de la gente de nuestro público requerimos de nuestro público una mínima ayuda para podernos sostener en este servicio lamentablemente en este tiempo hay que ser muy sinceros en todas las apreciaciones porque la primera cosa es que en estos tiempos nosotros esperamos que youtube con google nos lanzaran una mano a todos los youtubers a todos los influencers para que pudiéramos contar con ingresos netos pero lamentablemente ellos siempre van a estar haciendo estrategias que lamentablemente a estas no vamos a llegar nunca a coronar lo que anhelamos tener me explico nunca vamos a coronar tener 100 dólares como mínimo para retirar producto de un trabajo que hemos tenido que forjar durante más de 10 años hay personas que llevan 10 años otros llevan 15 años otros llevan 20 años otros llevan 5 años otros llevan 3 años en fin los temas que generalmente son tal vez los mejores pagados son los temas donde se habla mucho de política donde se habla mucho del mundo donde se habla mucho del COVID donde se habla de las antenas 5G donde se habla de las vacunas donde se habla del orden y de los disturbios donde se habla de tantas y tantas cosas pero este tema que nosotros acá trabajamos en este canal es netamente informativo es un tema donde estamos trabajando amarrados de la mano educacional estamos amarrados al sistema de formación para los colombianos y para personas que se encuentren fuera de Colombia esta es una institución pequeña que si mucho en su en su conformación si mucho tiene 3 personas que están trabajando todo el tiempo noche y día para ustedes 187 por ciento todo más de lo que convencionalmente trabajamos cualquier otro tipo de personas lo menos que esperamos de ustedes es que nos apoyen con una donación mínima que nos apoyen que nos apoyen en función a los comentarios que por lo menos divulguen lo que nosotros estamos haciendo para sentir que no estamos perdiendo el tiempo ayudándoles a ustedes para sentir que estamos vivos para sentir que queremos seguir motivados como hasta hoy lo hemos estado buscamos afanosamente de ustedes una esperanza buscamos de ustedes afanosamente ese apoyo el apoyo puede ser contando con contar contando con tener comentarios de lo que hacemos en nuestro proyecto contar con que ustedes nos puedan ayudar a duplicar la presencia y la asistencia de más personas en este proyecto como contándole a mucha gente que esto existe hay millones de personas que están afanadas y deseosas de aprender estos temas pero la verdad como la internet esa gran nube como dice la nube eso es inmenso es tan grande tan grande con miles y miles de contenidos de temas de palabras de frases de términos que muchas veces la gente muy difícilmente a todo eso puede llegar y la intención es que aquí lleguen gente de bolivia gente de argentina gente de chile gente de costa rica de panamá de paraguay de uruguay de brasil de colombia de méxico de costa rica de puerto rico que llegue gente de áreas como canadá de alaska de estados unidos que llegue gente de europa de alguna parte de dinamarca de holanda de yugoslavia de italia de francia que llegue gente de australia que llegue gente del áfrica del congo de nigeria que llegue gente de siria que llegue gente de alganistán de yemen de libia que llegue gente de japón de china de donde sea de cualquier punto del mundo pero que la gente llegue pero más especialmente de todos esos países que son muy extremadamente pobres que los marca enormemente la miseria la pobreza este espacio se encuentra definido para llegar a ese tipo de personas a ese grupo de personas esas personas que no tienen en este momento la posibilidad de ingresar a una universidad para poderse envolver unos duchos en esta materia este espacio está diseñado para esa gente en colombia hay muchas personas de estrato bajo que están en una pobreza elevadamente marcada como la gente de la guajira como la gente de valleupar como la gente de córdoba como la gente del norte de antioquia como la gente del sur de cauca como la gente que está apalancada en la parte del caquetá en la parte del bichá en la parte del guaviare en la parte de arauca en la parte de amazonas o sea hay mucha gente en venezuela y si alguno de ustedes estando en esos puntos específicos tiene esa posibilidad de poder hacer llegar este nombre de infoyayatec a todo ese tipo de personas usted está contribuyendo con ayudar a disminuir la pobreza que existe en nuestro país así que por favor aquí este medio es para todos este medio es para que todos se enriquezcan con esto se enriquezcan de las experiencias que sandra liliana ya ya buches ha tenido en la vida y pues lo último que queda es decirles a ustedes que sandra liliana ya ya buches espera una pequeña contribución de parte de ustedes así sea de 25 así sea de 10 pero una contribución que le permita a sandra sostenerse en este canal en los tiempos como estamos lastimosamente eh está tratando de liderar espacios que son manejados subvencionados y patrocinados por empresas de gente que tiene mucho dinero pero que tal vez no quieren que estos espacios que existen que son liderados para los pobres estén vigentes los quieren acabar los quieren minorizar los quieren digamos cerrar e impedir que usted que está en esa pobreza tenaz no lo pueda tener no vamos a permitir que los gobiernos acaben con esta clase de escenarios que hay personas que con la voluntad y con la misión se han tomado la molestia de trabajar durante más de diez años para armar todo un paquetote para que usted lo pueda aprender para que vengan los gobiernos de turno y hagan como una demolición y acaben con estos escenarios usted lo va a permitir usted lo puede impedir y como lo impide cuando usted difunde cuando usted comunica cuando usted replica cuando usted comparte el nombre que tenemos acá con otras personas es así como esto no se acaba y es así como esto puede seguir prevaleciendo para que usted lo pueda tener así que amigo amiga hoy es como un llamado es como una alerta es como una voz es como una esperanza a decirles a ustedes que por favor ayudemos a que estos espacios no se acaben todos podemos ayudarnos todos podemos ayudarnos siempre vamos a necesitar un profesor que con las experiencias pueda estar listo disponible animado motivado ahí en este canal parados acá en este canal para poder difundir toda la información que tiene todo el material y toda la experiencia que tienen a las personas que no lo poseen pero también las personas que aunque no tengan mucho dinero pueden contar con 5 dólares con 10 dólares con 20 con 30 con 40 con 50 con 100 con lo que usted humanamente pueda hacer y que le cuesta a usted acercarse a una oficina de Western Union y simplemente decir mira voy a hacer un giro a esta persona Sandra Liliana Yaya está ubicada en Colombia quiero hacerle un pago de 5 dólares 10 dólares 15 dólares 20 dólares 30 dólares 40 50 60 70 80 90 100 lo que a usted le dicte su corazón querer hacer pero lo importante es que cualquier contribución que usted haga a este canal a este espacio a este escenario a este lugar que le permite a usted crecer como ser humano que le permite ayudarse como ser humano desarrollarse porque es que eso es lo que buscamos desarrollarnos si nosotros nos desarrollamos intelectualmente cognitivamente educacionalmente podremos podremos buscar la manera de que en Colombia nuestro país esté liberado de la corrupción y no esté gobernado por traquetos por personas inescrupulosas por personas que no están ayudando a un cambio en este país todo mundo se cobija en que no quiere ser comunista pero ya lo somos todo mundo se cobija en que no quiere ser socialista pero lamentablemente el socialismo se transforma porque el socialismo de cierto tiempo atrás ya no es socialismo aquí estamos tratando de aplicar es el progresismo palabra progresismo representa progreso representa desarrollo representa crecimiento pero el crecimiento no está simplemente en esperar que unos cuantos políticos hagan algo por este país los políticos muchas veces no miran la política de manera humana la miran es como un espacio para ganar dinero y hacerse ricos con eso mirando a ver cómo de un contrato a otro contrato pueden obtener cualquier cantidad de dinero con los torcidos que vengan o no pero la política no la están difundiendo de manera humana entonces cuando nosotros empezamos a ver la política dentro del aspecto humano tenemos que empezar a proyectarnos y proyectar nuestros hijos y proyectar nuestros nietos para que esto se pueda lograr de lo contrario estamos completamente muertos es como estar aquí con un corazón latente pero estamos sin vida totalmente muertos y hay que manejar la acción amigo la acción hay que manejar el activismo porque si nosotros seguimos permitiendo que nos roben nuestros sueños nos roben nuestra vida y nos esclavicen todos los días de nuestra vida obligándonos a pagar impuestos impuestos que no podemos ni siquiera con qué plata con qué plata vamos a pagar impuestos si empezando no tenemos educación de qué manera podemos educarnos si en algunos espacios donde lo queremos conseguir no lo quitan pero cómo no lo quitan no lo quitan porque de pronto ponen un referendo o no lo quitan porque simplemente ellos allá tienen sus presupuestos y buscan destinanciar el sistema educativo de un país y le dan más recursos a la guerra le dan más millones a la guerra pero no le dan millones a la salud que lo necesita pero no le dan millones a la educación que lo necesita entonces muchas personas que estamos intentando colaborar en el sistema muchos de nosotros no recibimos un salario muchos de nosotros no tenemos pensión muchos de nosotros tenemos que esperar si acaso nos llega algo con qué comer muchos de nosotros nos toca así pero aún así a pesar de todo eso ahí estamos en el cañón ahí estamos en el barco maniobrándolo ahí estamos haciendo el proceso de labor entonces usted amigo amiga todo lo que tiene que hacer es eso ponerse la mano en ese corazón no como algunos gobernantes acá que dicen mano corazón y como dice grande el corazón y mano firme no 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 nada de eso aquí yo todo el tiempo busco algo muy primordial y se llama política de vida todo el día la promuevo y el hecho de hacer todos mis mis videos con mis ilustraciones con mis temas con mis explicaciones eso representa una política de vida que no solamente quedará registrada para mis generaciones siguientes como son mis hijos mis nietos mis bisnietos mis tataranietos sino que quedará registrado para que un mundonal de gente hoy se pueda con esto ayudar los tiempos cambian las cosas tienen que mejorar la tecnología avanza la informática avanza pero hay muchas cosas que no van a avanzar porque hacen parte de un hilo estructural y esto es parte de ese hilo estructural las bases de datos pueden ser una base estructural que usted necesita tener para poder manejar las del futuro para poder manejar otras más pero necesita tener el camino necesita tener el hilo para llegar a ello bien amigo amiga entonces eso es todo yo lo único que les digo es que apreciando todo lo que se hace es que lo tengan a uno en cuenta que así sean 25 los que están mirando este video que así sean 10 los que están mirando ese video pero esos 10 multipliquémoslo por 2 son 20 pero esos 20 multipliquémoslo por 2 son 40 pero esos 40 por 2 son 80 y así por el estilo si todos ayudamos podemos crecer si todos ayudamos podemos evitar que el sistema de la dictadura gane este país es democrático con estado de derecho social y estamos todos buscando algo igual algo común y ese algo común que todos lo esperamos y todos lo requerimos ¿cómo se llama eso? justicia social y la justicia social representa que tenemos que todos tener salud que todos tenemos que tener educación que todos tenemos que tener proyectos de vida porque de lo contrario no vamos a poder subsistir no vamos a poder sobrevivir en medio de esta gran tormenta bien muchas gracias porque cada uno de ustedes me pudo escuchar este ratico y pues permítenme y perdónenme que les haya quitado unos cuantos minutos para haberles dicho de estas palabras pero pensaba y sentía que era necesario hacerlo y que me disculpen y que me dispensen para las personas que no les gusta que todos quieren es tan 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 y ya dispensen pero era necesario aquí es necesario también abrir conciencia y para eso estamos todos abrir conciencia bueno amigo amigas el tema siguiente está en este proyecto que es proyecto data mining número 30 este es las bases iniciales del backend frontend parte 02 y vamos a hablar de un tema que se llama inspección de las consultas inspección de los formularios inspección de los reportes y la inspección de las tablas y para eso yo lo que voy a hacer aquí es transmitir una serie de herramientas que tengo presentes en otra aplicación que se llama vetproject y las voy a a establecer en el proyecto data mining una vez que las tenga establecidas en el proyecto data mining les podré compartir esta base de datos sin dividir óiganlo bien sin dividir para que ustedes la puedan dividir pero antes de eso es bueno que ustedes tengan en cuenta y presente qué cosas van a cambiar cuando una tabla con esta clase de información se divide o sea qué cosas cambian literalmente bueno entonces vamos para allá bien entonces yo tengo aquí mmm la base de datos tengo la base de datos de eh acá vamos a mirar acá un momentico está cargando ok ahí está ya a ver a ver y ya ahí está es que se demoró una pizquita ok a ver a ver a ver a ver a ver bien entonces acá tenemos nuestro nuestra aplicación webproject webproject esta aplicación webproject entonces tiene eh cualquier cantidad de elementos que son los que tienen que ver con listar entonces aquí nos vamos a poder apreciar estos son los que tenemos acá de listar y todos estos elementos en especial estas consultas que empiezan con qrk rayo al piso listar consultas 100 101 102 103 formularios 100 101 102 103 reportes 100 101 102 103 lista tablas ALT lista tablas AP y lista tablas eh file B bueno esta parte de file B no hace falta solamente a partir de acá entonces todos estos elementos las consultas todo eso se va a copiar igualmente también vamos a copiar todos los formularios entonces el formulario que dice listar consultas listar formularios listar reportes consulta 100 101 102 103 100 101 102 103 de los formularios y 100 101 102 103 de los reportes listar tablas listar tablas 100 101 102 y listar tablas ALT bueno y por último el del reporte que se llama INF listar tablas raya al piso 100 bueno que es esta información las consultas están manipulando una tabla importantísima que existe en todas las bases de datos de microsoft access se llama el msysobject es una tabla que conserva todos los objetos clase que usted construye cuando inicia una aplicación allí están presentes todas las tablas están presentes todos los formularios están presentes los reportes están presentes las consultas están presentes los módulos toda esa información está la idea aquí es poder contar con instrumentos que nos permitan a nosotros poder conocer cuáles fueron los los formularios que construimos en el día o los que se modificaron en el día en un día específico o en una fecha determinada estamos hablando de un periodo lo mismo hablar de las consultas lo mismo hablar de los reportes y también tener presente las tablas entonces en esta manera vamos nosotros a tener un mayor control de todos los objetos clase que se construyen en la base de datos relacional cuando esta ya está dividida porque cuando ya está dividida como se va a operar desde diferentes puntos remotos o locales es importante mantener vigente y activo ese control en ellas por esa razón es indispensable toda esta clase de información que debe existir entonces bien que es lo que yo voy a hacer acá yo voy a coger todos estos objetos voy a empezar primero con las consultas entonces las consultas yo lo que voy a hacer es seleccionar la primera y con la tecla chip mantenida o presionada voy a tomar hasta la última hasta donde dice q rg listar ap hasta ahí entonces toda esta información así como está lo que yo voy a hacer es copiarla con control c la voy a copiar entonces dónde la voy a copiar entonces voy a pasar aquí a mi project data mini ahí está y acá en mi project data mini voy a cerrar esta esta parte la voy a cerrar un momento y me voy a ubicar exactamente aquí en este espacio me voy a ubicar entonces acá hago un clic derecho y le voy a decir pegar en este momento lo que va a pasar es que van a llegar todos estos elementos del instante entonces ahí empieza el primero entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce exacto entonces cuando yo aquí en donde dice todos los sujetos en el panel de navegación le digo listar entonces me va a llegar todo eso que yo acabo de de pegar listar todos esos elementos todos estos elementos que yo tengo lo que hacen es trabajar esa tabla que tiene todas las bases de datos de microsoft access que es el mcsobject entonces a partir de ahí ya tengo las consultas pero es también indispensable traer una tablita especial una tablita especial que tiene que ver con esa información de acuerdo entonces ya vamos para allá entonces aquí me voy a ubicar nuevamente en este proyecto entonces a nivel de la de la tabla vamos aquí a quitar este listar vamos a poner aquí una cosa que se llama en la tabla miremos acá empieza por la letra t esa tablita se llama tbl datos tabla entonces este tbl datos tabla lo voy a copiar y lo voy a ubicar en mi web project ahí está entonces clic derecho y aquí lo voy a pegar entonces dice que si trae la información con estructura y datos o solamente la estructura no solamente la estructura no necesitamos los datos entonces listo ya está bueno que más sigue aquí ahora necesitamos nuevamente aquí la palabra listar entonces ya tenemos nuestras consultas ahora vamos a tomar todo lo que son los formularios entonces desde hasta es prácticamente todo todo esto se va a tomar entonces vamos a sacar una copia de esto y en el project data mini vamos a pegarlo entonces acá clic derecho vamos a pegar entonces ahí viene el primer formulario entonces está formularios reportes consultas la 100 la 101 102 103 el de formularios el 100 101 102 103 los reportes el 100 101 102 103 la el que dice FRM listar tablas listar tablas ALT consultas y listo ahí ya termina eso después entonces ahora aquí eh vamos a tomar el reporte y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro proyecto data mini ahí está nuestro reporte entonces una vez que ya tenemos todo lo que tiene que ver con listar no que es lo que tenemos acá todos estos elementos de listar entonces ahora lo que vamos a hacer es cuadrar acá de este acá vamos a cuadrar otro también que necesitamos que es este formulario que se llama FMMS proceso 1 listo entonces vamos a tomarlo proceso 1 ah proceso procesos procesos ahí está entonces aquí está FMMS proceso 1 lo vamos a tomar vamos a sacar una copia de este copiar y aquí en este espacio lo vamos a pegar perfecto entonces ya pues tenemos prácticamente todo montado bueno una vez que ya tenemos todo montado pues yo ya creo que ya no necesitamos más en este momento el web project porque ya tenemos toda esa información bien lo que ahora vamos a hacer es mmm explorar cada uno de los elementos y explicarlos cada uno de ellos explorarlo y explicarlo qué es lo que tienen bueno entonces vamos a empezar por el caso de eh este elemento entonces acá donde dice todos los objetos vamos a decirle acá fecha creación eh entonces vamos a decirle el día de hoy porque esto fue lo que pegamos el día de hoy ahí lo tenemos sí ahí está entonces empezamos por FMMS proceso 1 clic derecho y vamos acá a la vista del diseño bueno este elemento que tenemos acá primero eh tiene una imagen que no la requerimos entonces para retirar esa imagen que no requerimos lo que hacemos simplemente es entrar aquí donde dice hoja de propiedades y nos vamos a remitir a la pestaña formato y nos vamos a repetir nos vamos a remitir a la propiedad de imágenes y ahí en imágenes simplemente lo que vamos a hacer es quitar esa información ¿no es cierto? damos tecla tabulador inmediatamente nos sale este mensaje que dice proyecto data mini desea quitar esta imagen del formulario sí listo ya quedó los botones que tenemos actualmente están con un color diferente entonces vamos a ponerles un color acorde a lo que es nuestro proyecto que en este caso es el color azul le vamos a ponerle el color azul puede ser este eh vamos a resaltarlos aquí eh con otro color entonces aquí en bordes suaves eh vamos a ponerle acá azul para que quede como tal y acá donde dice el contorno vamos a dejarle un color diferente que sea un color negro puede ser listo ahí está bueno estos son los elementos que nosotros vamos a tener presente a ver acá a ver a ver a ver a ver a ver esperate a ver que está pasando acá pare que se quedara como sin fuerza mi mouse a veces cuando algo así pasa es porque simplemente es una pila que está fallando bueno bien ya aquí ya le cambié ya la pila entonces aquí listo vamos a moverlo un poquito más aquí al centro para que queden eh cuadrado bueno listo ya lo está bueno una vez que ya está esa parte no entonces vamos a darle aquí un clic derecho lo vamos a guardar listo ahora lo que inmediatamente vamos a ver es lo que en contenido tiene cada botón o sea que es lo que como procedimiento llama cada uno de esos botones el proyecto el botón de comando que se llama inspeccionar tablas vamos a tocarlo cuando le decimos acá eventos en donde dice propiedad al hacer el clic procedimiento de evento y llamamos acá inmediatamente el código está llamando está llamando al frm listar tablas raya 100 entonces vamos a mirar ese elemento que tiene listo entonces vamos a mirar dentro de los que se llaman 100 los 100 aquí lo tenemos entonces listar tablas 100 aquí está entonces vamos a ir a la vista del diseño entonces ahí lo tenemos entonces dice listado de tablas alternativas entonces aquí pues todo esto también va a cambiar entonces vamos a cambiarle acá el color vamos a ponerle acá un color más clarito este acá se lo vamos a poner un poquito más oscuro puede ser así listo los botones que están acá presentes vamos a cambiarle el color por un azul puede ser este con un color negro puede ser listo y estos botones que están acá los vamos a poner en un color puede ser este pero en negro listo listo miremos a ver miremos acá puede ser este acá ok entonces ahí ya tenemos y este último le vamos a poner un colorcito puede ser este perfecto ahí está entonces ahí ya queda esto entonces dice acá listado de tablas alternativas indique una letra del abecedario o indique letras continuas bueno esto que representa que en nuestro módulo nosotros vamos a estar llamando una variable unas variables de acuerdo entonces aquí vamos a tocar este botón de acá para conocer que exactamente es lo que está trabajando ahí entonces acá dice después de actualizar procedimiento de evento entonces vamos a tomar aquí lectura de procedimiento de evento entonces dice debe haber una variable que se llama bp letra aquí dice bp letra si y debe existir un formulario que dice listar tablas alt la variable bp letra no no existe aquí en el módulo no no existe entonces como no existe implica que nosotros la tenemos que utilizar o sea tenemos que tomar la presente de donde sacamos esa copia listo ok entonces ahí tenemos una por otro lado tenemos acá el otro que dice indique letras continuas entonces acá dice bp cuatro letras y también habla de frm listar tablas frm listar tablas entonces tenemos dos variables una se llama bp letras y otra se llama bp cuatro letras bueno que significa esto qué significa esto que en nuestro módulo de bproject está esta información vamos a mirar acá públicas ahí está entonces aquí en públicas tenemos bp letras y bp cuatro letras ahí está cargando aquí está aquí está entonces acá nosotros tenemos que hay unas variables que se llaman bp letras sí aquí está mira bp letra y bp cuatro letras no y todo lo que se encuentra aquí abajo no es cierto todo esto for for uno quere ye quere ye uno a nivel de fecha bp fecha red bp fecha red uno bp fec ini for y bp fec fin for como bp fec ini for uno y bp fec fin for uno cero cero fok fio ben fkk fio ben todas estas son tipo datos o dato deaniu todas estas que están acá hacen parte de eso y tranquilo no ser preocupen que poquito a poco las vamos a ir todas unm masticando no por ahora yo lo que voy a hacer aquí escoger todo esta información que tengo acá todo esto que tengo acá welean la copia entonces voy a sacar una copia de todo esto y se la voy a transmitir a mi Project Data Minim se lo voy a transmitir a través de mi módulo aquí a mi módulo acá a mi módulo se lo voy a transmitir entonces lo voy a ubicar acá en este espacio Enter, Enter, ahí lo voy a pegar ¿listo? en la misma manera como tengo ese acá en este espacio ¿no? entonces también voy a hacer lo siguiente, voy a copiar las funciones entonces las funciones que yo tengo acá empiezan a partir de acá todas estas ok, entonces de letra desde acá prácticamente y voy a tomar todo esto lo voy a copiar y acá en este otro lo voy a transmitir ¿sí? entonces a partir de aquí es que todo esto va a ir ligado acá ahí entonces ya tenemos BP letras y BP cuatro letras ok están aquí al principio BP letra as string y BP cuatro letras as string estas dos variables públicas son tipo dato cadena alfanumérica o sea ¿qué quiere decir eso? que yo tengo para imponer una letra que va desde la A hasta la Z o tengo para imponer cualquier tipo de letras cuatro cinco seis las que sean porque van a formar van a funcionar con una expresión que se llama like ¿de acuerdo? entonces por ahora estamos enfocados en BP letra y BP cuatro letras por ahora ¿de acuerdo? entonces este módulo de data mining yo lo grabo y este otro que está acá que es el del proyecto de project este que está acá yo lo cierro ¿no? ahí ya lo cerré entonces regreso a mi a mi data mining ¿sí? ustedes obviamente allá pues en este momento no tienen una aplicación para poder jugar con eso pero yo les voy orientando les voy mostrando todo lo que yo estoy haciendo en este momento como nuevas adicciones a la base de datos que estoy con este momento trabajando ¿de acuerdo? entonces bien cuando nosotros estamos jugando aquí con este elemento que dice dependiente ¿sí? que dice indique una letra de la abecedaria y de inmediato nos vamos aquí a la hoja de propiedades y nos vamos a remitir aquí a la propiedad que dice después de actualizar y hoy vamos a mirar el procedimiento de evento entonces en ese momento ese control se llama TXT letra y está en ese momento ese control tomando una información que puede ser una letra a, b, c, d, f, g, h, d, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s ¿sí? hasta la z y lo guarda en la variable pública bp letra ¿de acuerdo? entonces el control me punto TXT letra toma un dato y lo guarda en bp letra que es una variable pública para luego con esa información alimentar el formulario que se llama frm raya al piso listar tablas alt pero bueno vamos a mirar ese frm listar tablas alt que exactamente es lo que tiene entonces si nosotros acá cerramos un momento y miramos ese frm vamos aquí a listar frm listar tablas alt aquí lo tenemos frm raya al piso listar tablas alt clic derecho y vamos a la vista del diseño este formulario es un formulario continuo es de varios elementos es un formulario que va a desplegar información que consiste en mostrar todas las tablas en ese momento todas las tablas que tenga de acuerdo entonces dice listado de tablas de la aplicación alternativas si entonces acá vamos empezando por cambiar los colores entonces vamos a cambiar acá los colores ponemos acá un color suave puede ser este tanto este acá aquí en este le vamos a poner un color azul y acá también en este le vamos a poner este mismo color hay que recalcar algo importante que recuerden que nosotros tenemos los colores ya definidos ¿no? tenemos colores definidos ya pero bueno vamos a dejarlo así como como está por la cuestión de qué por la cuestión de qué pues estos son elementos especiales ¿no es cierto? que si bien uno los quiere montar pues los monta si no no o sea estos solamente son netamente ayudas para que funcione mejor el backend y el frontend ¿de acuerdo? bueno entonces acá que tenemos acá bueno dice total o que tú hablas de la aplicación especiales bueno de la aplicación ¿sí? entonces vamos a mirar de este formulario de este formulario continuo qué origen de registro tiene vinculado entonces aquí lo tocamos y vamos al diseño vamos a la hoja de propiedades nos vamos a remitir aquí a datos entonces acá dice origen de registro entonces se refiere a QRY radial piso listar tablas ALT esto significa que tenemos que ir y mirar esa consulta ¿qué tiene esa consulta? ¿listo? entonces eso por un lado y tenemos acá un botón que maneja un control este botoncito que es una lupa entonces aquí le decimos hoja de propiedades eventos y acá donde dice al hacer clic procedimiento de eventos entonces aquí tocamos entonces él nos muestra aquí un procedimiento dado especial que consiste en hacer un conteo de registros de la restricción respectiva tabla en ese momento de las tablas que él consulta entonces tablas que él consulta le dice a uno mire la tabla tiene en este momento como registro de determinado alcance entonces acá tenemos un dim db asdao punto data base ¿sí? esto pertenece a una biblioteca después dice dim rst asdao punto record set que representa activar una tabla y después dicen nb tabla as stream que representa el nombre de una tabla después dice dim y r con t as long que representa una variable privada que va a guardar el total de los registros que él cuenta cuando se toca entonces nb tabla es igual a me punto txt nombre tabla entonces nombre tabla o sea txt nombre tabla es un control que está montado en ese formulario continuo que lo que tiene es tomar la lectura del nombre que está escrito ahí que es el nombre de una tabla cuando toma el nombre de la tabla entonces la almacena en nb tabla y con este dato es que va a permitir hacer el conteo de los registros que tiene esta tabla y mostrárselo en un pequeño mensaje entonces en este momento cuando se le dice cdb igual que un render significa que active cdb que es la base de datos actual todos esos datos uno se pregunta eso es donde está configurado o donde existe eso está todo escrito en el mc software allá es donde está todo crst es igual a db toma db punto open record set o sea open record set significa ahora una tabla entre paréntesis entonces dice asterisco perdón comillas select espacio asterisco espacio que es el asterisco el asterisco es la mención de todos los campos de esta tabla from from significa el término de espacio cierra las comillas espacio un elemento de concatenación como es el ampersand espacio luego nb tabla donde nb tabla es el nombre de una tabla la tabla que usted elige entonces la tabla que usted elige es la que va a sufrir ese cambio es la que va a recibir ese valor el valor de que del conteo de los registros de esa tabla entonces dice rst punto movilas donde movilas es una expresión que dice muévase hasta el final de la tabla cuando se mueve al final de la tabla entonces va a provocar el conteo de los registros que están incluidos en esa tabla entonces por eso dice y reconte que es el nombre de la variable privada asume tomar esos valores entonces dice rst punto record con donde record con significa cuenta y registros cuenta y registros de que del rst pero que es el rst el nombre de la tabla que usted ha elegido y después lo exhibe en un cuadro mensaje msgbos entre comillas ponemos el término hay espacio cierra comillas espacio símbolo de cantenación y el nombre de la variable que tiene el valor de conteo y reconte luego espacio símbolo de ampersal luego espacio la comilla espacio registros en esta tabla espacio comillas espacio símbolo de concatenación espacio nb tabla que nb tabla es el nombre de la tabla coma espacio y un símbolo de rayita al piso que significa no se va no se ha terminado de dar toda la expresión de esta información entonces en otra línea le decimos the information donde va a mostrar es un cuadrito de información netamente coma y entre comillas el titular de eso entonces el titular de esto aquí dice conteo general de registros sí conteo general de registros pero entonces acá le vamos a poner algo especial aquí le vamos a poner un símbolo ampersal y aquí le vamos a poner título perdón así título vete abre paréntesis cierra paréntesis quiere decir que el sistema va a escribir como aparte de término acá el titular de la aplicación que en este caso es data mining de acuerdo por último entonces que más sigue acá por último dice otra línea rst.close clon ¿sí? y close significa cerrar ¿sí? cerrar y después set rs igual nothing y luego en sub ahí termina ese punto eso es lo que tiene ese pequeño botón de control que es la lupa bueno entonces cerramos acá y lo que viene después a aparecer es este otro campo que se llama texto 11 que lo que hace es establecer una expresión que dice igual cuenta abre paréntesis asterisco abre paréntesis que significa cuente todos los registros o sea déjalo exhibido ¿cuántos? ¿cuántas? pero aquí en este caso es ¿cuántas? ¿cuántas? tablas encontró en esta aplicación que se llama data min ¿de acuerdo? pero bien todo esto sucede con la ayuda de la consulta de selección que se invoca o se llama desde el origen del registro que vimos al principio el origen del registro es QR Y R y al piso listar tablas ALT ahora ¿qué nos falta por mirar? nos falta por mirar eso que está allá entonces acá dice listado de tablas de la aplicación entonces acá en este momento esta palabrita que dice alternativas vamos a retirarlo ahí así como está ahí está esto entonces vamos a dejarlo aquí un poquito más grande colocándolo acá y esto lo vamos a emparejar acá con este listo ahí ya entonces lo vamos a guardar guardemos QR Y ahí entonces sí entonces aquí en este momento lo que nosotros vamos a hacer es cerrar aquí un momentico esto vamos a cerrarlo y vamos a llamar a nuestro QR Y listar tablas ALT ¿sí? entonces acá vamos a buscarlo aunque lo podríamos encontrar más fácil así ALT ahí está QR Y listar tablas ALT ahí está entonces vamos a decirle vista diseño entonces en este momento usted empieza a conocer un elemento importantísimo en su base de datos que por excelencia nunca puede perderse por nada del mundo porque perderse significa que deja de funcionar su base de datos este este elemento este objeto clásico que es la tabla primordial siempre va a estar oculta está siempre haciendo parte de la base de datos desde el momento en que nace desde el momento en que nace ella mantiene el registro el control de todo lo que usted agrega en la base de datos tablas formularios consultas reportes los módulos todo eso entonces si esa tabla se pierde pues lo demás no podrá operar de acuerdo por eso es esta por eso esta siempre permanece en estado oculto ahora bien tenemos nosotros acá exhibido en el tablero esa tabla y en el en el en el en el cuestionario en el QRY no es cierto aquí tenemos los nombres principales de lo que se va a exhibir en el formulario de FRM listar tablas ALT de acuerdo entonces tenemos el nombre el tipo el flag y tenemos una expresión aquí que se llama i x e i y z e q entre paréntesis name punto y coma uno y cierra paréntesis entonces quiere decir que cuando yo escribo una letra sea la a la b la c la b la f cualquiera de esas me va a anunciar el nombre de una tabla ¿sí? entonces ese dato queda guardado en una variable y esa variable se llama l lbp letra abre paréntesis cierra paréntesis que en este caso representa una función pública se exhibe el tipo número uno porque todas las tablas siempre van a anunciar con el número uno y aquí aparte de eso se pone una expresión en name que dice en el criterio no es como m es m cis asterisco no la vemos muy bien ahí pero yo voy aquí a demarcar un momentico mi mi magnificador para que usted lo pueda apreciar mejor ¿listo? aquí lo voy a mover acá este punto ahí entonces ahí lo tengo acá está entonces yo lo que voy a hacer acá es activarlo para que usted lo pueda pues conocer mejor mira como está escrito ahí dice no es como entre comillas mc y el asterisco ¿qué significa el asterisco? el asterisco significa cualquier cosa que esté delante del término mc o sea que lo que él va a hacer es que él va a obviar tablas que tienen ese término mc y solamente dejar a la vista lo que sea diferente a eso lo que sea diferente a eso es decir que en este caso lo que él va a hacer es simplemente mostrar todo lo que sea diferente a ese término ¿de acuerdo? bueno entonces en esta forma así como está ¿no? como está la cosa ahí representada es así como queda presente ese elemento ¿no? entonces aquí guardamos la información aquí salimos entonces ¿qué pasa cuando yo cargo acá esta información? entonces lo que él va a hacer es enlistarme la información que tiene que ver con respecto a eso que está allá ¿sí? entonces si yo hago aquí un clic derecho y le digo guardar le digo acá clic derecho y le digo vista formulario ¿sí? entonces aquí cuando yo escribo la letra por ejemplo la letra T y le doy un enter en ese momento lo que él hace es mostrarme todas las tablas en este momento que tienen la T entonces está TV L datos tabla TL minería clase contador estado país plataforma protagonista sensibilidad tipo minería TM minería GRL personas TMP todo eso me lo muestra si yo quisiera conocer cuánto es el alcance en registros de TM minería que hemos siempre utilizado esta al darle un clic acá él me va a decir hay 48 registros en esta tabla TM minería ¿de acuerdo? pero si nosotros quisiéramos mirar acá el TM minería GRL ahí entonces me va a decir hay 18 registros en esta tabla y así por el estilo es lo que va haciendo es mostrándome toda la información que está pertinente a todo lo que tiene que ver con esta parte ahora si nosotros quisiéramos conocer por ejemplo algo que comience por la letra A siempre nos va a sacar este mensaje nos va a dejar todo esto en blanco o sea quiere decir que no no existe ningún no existe ningún registro presente ahí si fuera por la letra B tampoco ¿sí? y así por el estilo si fuera por la C entonces tampoco ¿correcto? y así por el estilo entonces en este momento nosotros no tenemos ninguna ninguna tabla que digamos en cierta manera nosotros tengamos allí todo empieza por la letra T todas las tablas están por T es lo único que se ve ahí todas están por T no hay nada que esté por A B C B E F G H I J etc ¿de acuerdo? bueno ahora vamos a mirar otro punto importante cuando se habla de por ejemplo indique letras continuas ¿no es cierto? letras continuas bueno entonces vamos para eso a mirar cómo se encuentra conformado ese otro ítem que tiene que ver con indique letras continuas entonces vamos a pararnos acá vamos a decirle hoja de propiedades y vamos aquí a activar en eventos eventos acá y donde dice después de actualizar aquí donde dice procedimiento de viento vamos a tocar para mirar lo que está escrito allá entonces allá dice que se llama txt cuatro letras entonces habla de una variable que se llama bp cuatro letras igual m.txt cuatro letras y habla de un formulario que se llama 12m.open por eprm listar tablas punto necesitamos mirar primero que todo el contenido de la variable pública con su correspondiente función tbp cuatro letras entonces para esto cerramos acá y nos vamos a remitir aquí bien abajito nos vamos a remitir a nuestro módulo de públicas ahí está entonces acá nosotros observamos lo siguiente aquí dice public bp cuatro letras correcto ahí está miren ahí está y más abajito tenemos que encontrarnos con la función de bp cuatro letras aquí lo tenemos mira ahí está entonces dice public función lbp cuatro letras a ver paréntesis y la paréntesis de base string entonces ahí nos dice que lbp cuatro letras igual a bp cuatro letras y termina la función ¿qué significa eso? que lo que él almacene la variable bp cuatro letras es lo que él va a enfocar a lb cuatro letras que es una función y que esta función va a operar es en una consulta de selección que está siendo registrada como un origen de registro en un formulario continuo que tiene que ver con listar tablas ¿listo? entonces ahora vamos aquí a cerrar este elemento y entonces acá dice que tenemos que hablar de un formulario que se llama listar tablas entonces vamos a mirar acá listar tablas de fm listar tablas y derecho vista y diseño entonces ahí lo tenemos este es el formulario entonces este formulario pues acá tenemos que cambiarle la la pinta entonces acá vamos a decirle que lo queremos acá clarito listo este que hace lo ponemos oscuro puede ser este ahí también lo mismo ok este que está acá entonces lo ponemos oscuro puede ser este ahí está la voy a poner aquí blanco acá este lo ponemos también de este color y acá esto también le ponemos este color ok bueno entonces acá nosotros vamos a hablar de que el origen de registro dice así Q R Y R P listar tablas AP o sea esa es la consulta que en este momento tiene esa información bueno vamos a mirar cómo está conformada la consulta de selección que figura con ese nombre de acuerdo entonces para eso vamos aquí a guardar y vamos aquí a salir un momentico vamos a cerrar entonces vamos a ir a esa consulta nos vamos a ir a esa consulta que se llama Q R Y listar AP aquí está Q R Y rayo piso listar tablas AP clic derecho y listar y sec entonces observe algo muy súper interesante que tenemos acá algo muy interesante que tenemos acá entonces en este momento aquí tenemos nosotros algo muy muy especial vamos a mirarlo está ahí lo tenemos bueno entonces en el name se habla de lo siguiente dice no es como entre comillas m cis asterisco y como entonces ahí y como quiere decir que lo que yo vaya a anotar si yo escribo por ejemplo minería o escribo o escribo o escribo mine cualquiera de esas cosas o escribo per cualquiera de esas cosas lo que sea él lo detecta no importa lo que esté escrito atrás no importa lo que está escrito delante de la expresión LVP cuatro letras abre paréntesis y reparentes porque esa es una función entonces la idea es que usted aprenda aquí cómo es que usted enlaza una función pública en un criterio en una consulta de selección cuando se trata de hacerlo así entonces siempre usted tiene que recurrir a este término ¿cómo? entonces usted primero pone entre comillas un asterisco luego deja un espacio luego pone el símbolo ampersand que significa concatenar luego otro espacio luego enuncia el nombre de la función pública obviamente la función pública que usted anota tiene que ir con su paréntesis abierto y su paréntesis cerrado luego espacio luego el símbolo de la ampersand luego espacio luego las comillas y entre ellas el asterisco es para simplemente decirle al sistema que cualquier cosa que tú escribas la captura y es lo que va a hacer es encontrar cosas comunes con esas expresiones comunes con esas letras que yo anoto allá pero que tienen que estar continuas ¿sí? ejemplo si yo escribo mi entonces todo lo que tenga este término mi si yo le escribo min todo lo que tenga ese término min si yo le digo miné o minería o le digo persona o le digo clase o le digo sensibilidad o sensi cualquiera de esas cosas tiene que llegar pero que no tenga el término emesis ¿de acuerdo? pero que no tenga el término emesis y cualquier cosa que esté delante de emesis ¿ok? bueno sigue considerándose que el tipo es 1 y el flag es diferente a 8 y punto sigue jugando con que la tabla es emesis object ¿listo? bueno entonces aquí vamos a cerrar ahora bien una vez que ya tenemos esto entonces sabemos que el formulario en este momento aquí vamos a mirar el formulario vamos a mirar el formulario formulario listar tablas acá lo tenemos lista diseño ahí está ¿listo? entonces este formulario tiene la misma cosa aquí en el botoncito de la lupa lo mismo que vimos ahorita en el DALT entonces aquí hoja de propiedades vamos a ir a eventos vamos a que donde dice hacer un clic en la propiedad y en donde dice procedimiento y evento ahí vamos a descargar un clic entonces acá sigue operando el mismo DAO con los mismos términos las mismas expresiones todo es igualito todo es igual nada va a variar lo único que aquí vemos es lo siguiente que aquí donde dice BBINFORMATION dice conteo general de registro pero acá nos falta algo importante un espacio un símbolo ampersand un espacio y aquí le escribimos el título BT abre paréntesis cierra paréntesis ¿listo? porque esa es una función pública listo no más entonces ahí ya esa parte ya la expliqué entonces aquí lo que hacemos es guardar cerramos acá acá cerramos ya les expliqué el origen del registro cuál es ya les mostré el procedimiento de evento de este botón de la lupa entonces este es el que va a operar ¿no? va a operar va a operar en el término que tenemos acá presente en este que tenemos acá presente que dice indique letras continuas entonces hacemos un clic derecho y le hicimos guardar clic derecho y le hicimos vista formulario bueno entonces observen algo importante que pasa acá si yo lo escribo por ejemplo el término mine y le doy un enter él solamente me muestra todo lo que tenga que ver con mine entonces minería clase contador estado país plataforma protagonista pero digo espérate yo quiero que solamente me muestre lo que empieza con la palabra por ejemplo con lo que tiene la palabra P raya al piso P ¿sí? raya al piso P por ejemplo entonces yo aquí cojo y le digo raya al piso y la letra P y le doy un enter entonces aquí es lo que hace solamente mostrarme lo que está con raya al piso P entonces me muestra país me muestra plataforma me muestra protagonista y me muestra personas no me muestra nada más si yo quisiera conocer de alguno de ellos que tengo entonces acá por ejemplo tomo esto y me dice mire país tiene 30 registros personas tiene dos registros protagonista no tiene cuando me sale así este mensaje es porque no tiene nada plataforma tiene 8 no tiene más ¿listo? entonces salgo acá ahora bien ya tenemos conocimiento de qué pasa acá y qué pasa acá ahora vamos a mirar qué pasa aquí en este botón que se llama limpiar campos entonces acá clic derecho vamos a la vista del diseño entonces vamos a mirar este término que hice acá limpiar campos entonces vamos a la hoja de propiedades vamos a eventos vamos a la propiedad de hacer clic vamos a mirar el procedimiento de evento entonces acá en el procedimiento vamos a encontrarnos con lo siguiente cuando nosotros tenemos unas variables que tienen tipo dato string siempre nosotros lo que hacemos es limpiarlas con el término b b null string null string entonces bp letra es igual a b b null string y b p cuatro letras es igual a b e b null string y para limpiarlas o sea dejarlas en blanco entonces le ponemos me.txt letra igual a comilla comilla que significa un blanco y me.txt cuatro letras igual a comilla comilla para poder enfocar entonces le decimos me.txt letras punto cfocus eso es todo lo que tenemos en ese control que se llama limpiar campos bueno listo entonces ya tenemos entonces que significa eso vamos otra vez aquí a la vista de fondo si en este momento yo estoy acá y quiero quitar este rayal piso bp entonces le digo limpiar campos ya lo limpio de acuerdo entonces recordemos con la letra t al darle un enter me muestra todo lo que empieza con t pero si yo lo quiero por ejemplo trabajar con algo ya más específico y le pongo la letra per por ejemplo entonces él simplemente me muestra lo que encontró con ese término per o sea quiere decir que lo que está a la izquierda de per es el reemplazo del asterisco y lo que está después de per es el reemplazo del asterisco de acuerdo así que podría tener personas podría tener percepción que se yo en fin cualquiera de esas cosas bueno entonces ya una vez aquí que tenemos eso ahora investiguemos que tenemos en este botón que dice ver todo el listado desclito derecho vamos aquí a la vista del diseño ver todo el listado entonces abrimos acá hoja de propiedades eventos al hacer clic procedimiento de eventos entonces vamos a cargar entonces él nos está en este momento aquí cargando un formulario que se llama frm-rayal-piso-listar-tablas-rayal-piso-101 listar-tablas-101 entonces vamos a mirar ese formulario vamos a mirar ese formulario que se llama listar-tablas-101 aquí lo tenemos frm-rayal-piso-listar-tablas-101 entonces vamos a decirle listo y dice aquí tenemos nosotros un formulario que tiene lo siguiente dice procesar alcance registros-tablas aquí dice visualizar tablas con sus alcances eliminar registros tbl-datos-tabla entonces vamos a mirar el primero que dice procesar alcance registros-tabla ahí lo vamos a señalar vamos a mirar el procedimiento de evento cuando se genera la propiedad de hacer clic en ese botón de comando entonces ahí tenemos una pequeña instrucción de código que les voy a mostrar cómo es que opera la primera esta instrucción se llama btn-datos-tablas-rayal-piso-click-abre-parente-cera-parente-s lo primero que se hace es declarar las variables entonces tenemos aquí un dint-tbl-as-as-seg-oje es otra expresión de una biblioteca as-seg-oje luego viene un dint-la-tabla as-stream luego viene un dint-cureyedat-as-stream otra qr-y-borrar-as-stream otra dint-rst-dat-as-dao.record-set y luego set debe ser igual a current-db entonces todo esto son expresiones del dado ahora viene la consulta y el record set entonces aquí dice qr-y-data o sea este que está acá entonces dice igual entre comillas select espacio asterisco front espacio tbl-datos-tabla tbl-datos-tablas punto y coma cierra comillas donde tbl-datos-tablas es es una tabla físicamente es una tabla que va a conservar los nombres de las tablas y le va a agregar todos los alcances de registros a ella entonces acá dice set en otra línea set r-s-dat o sea toma poder este igual current-db toma poder de este punto open record set abre paréntesis entonces cuando toma aquí este qr-y-dat o sea este aquí qr-y-dat coma entonces esto es una expresión de sql es una consulta de selección entonces las consultas de selección van a tener esta expresión que se llama dv open dina set y cierra paréntesis qué quiere decir esto dv open dina set es el nombre de una consulta de selección el nombre de una consulta de selección no es una tabla sino una consulta de selección entonces siempre que se maneja esta clase de expresiones de las consultas de selección se hace una enunciación en esta manera después dice entre comillas aquí en el apóstol que es como un elemento comentario dice aseguro que no se repita la fecha datos coma por si se pulsa más de una vez el botón btn datos tablas es decir la persona puede aplicar ese botón las veces que sea entonces que siempre reporte lo mismo pero si por ejemplo usted está tomando esto el día de hoy y lo deja así y mañana vuelve otra vez y lo toma le va a salir una duplicación entonces tiene que borrar datos ya vamos a mirar esta parte entonces tiene que borrar datos para que él actualice de acuerdo y ingrese registros del día correspondiente bueno viene aquí una siguiente eh condición una sentencia de condición ¿sí? una sentencia condicional dice if nz o sea nz quiere decir hasta espacio en blanco entre paréntesis y dice decom decom es una función que permite contar entre paréntesis entonces argumenta entonces la comilla y el asterisco y la comilla representa todos los campos todos los campos ¿de acuerdo? coma entre comillas el nombre de la tabla que en este caso este bl datos tablas luego viene entre comillas fecha datos igual y el numeral aquí viene la manera como uno expresa esos campos cuando son de fecha entonces numeral entonces comilla espacio el símbolo ampersand dice format este format es un formato que se le asigna a la fecha entonces forma abre paréntesis date coma entre comillas es el formato que yo quiero que se exhiba que es el día el mes el día y el año entonces dice mm slash d slash y y y o sea mes día año cierra comillas cierra paréntesis espacio el símbolo de ampersand espacio entonces viene la comilla el numeral la comilla luego cierra paréntesis coma luego espacio luego cero luego cierra paréntesis luego mayor que luego cero luego den den representa luego ¿no? entonces dice ¿cuál es ya borrar? entonces se está tomando apreciación de este de esta variable privada cuere y borrar entonces cuere y borrar entonces cuere y borrar es igual entre comillas delete ¿qué es delete? es una expresión de sql asterisco ¿qué es asterisco? todos los campos front significa de tbl datos tablas este es el nombre de la tabla que tiene esa información cuere que significa donde es el criterio fecha datos igual entonces aquí vuelve otra vez y expresa numeral entre comillas espacio símbolo ampersand espacio forma abre paréntesis date coma espacio comillas mm mm slash dd slash y y y y cierra comillas cierra paréntesis espacio el símbolo de ampersand espacio la comilla numeral comilla cuando nosotros reflejamos fechas que van así siempre le ponemos ese término del numeral ¿no? para que él establezca que es una fecha ¿no? que es una fecha bueno después dice acá entre digamos como comentario dice debut.print query borrar ese debut.print query borrar es como hablar de que no pase esa información en digamos visible en la pantalla ¿no? pero que se pero que se active entonces después dice current db punto execute query borrar coma db fall on error o sea fall on error significa no visualice esta información o sea no muestra en pantalla absolutamente nada sino simplemente genera la instrucción ¿listo? y termina con un end después de eso entonces dice recorro la colección tablas menos las del sistema y la de tbl datos entonces dice for each tbl incurrent data punto all table o sea todas las tablas entonces dice if not entonces aquí lo que él va a hacer es agregar todos los alcances que encuentre de todas las tablas los va a agregar a la respectiva tabla tbl datos es decir él va a hacer la conformación de varios registros de esas tablas las que encuentre ¿no es cierto? y les va a sumar los alcances de sus registros a esas tablas y los va a dejar visibles en una tabla compuesto como registros para que posteriormente se pueda exhibir en pantalla bueno entonces aquí dice si no tbl.name like entre comillas entonces mc asterisco la misma expresión que vimos ahorita en una de las consultas de selección and tbl.name mayor que menor que mayor que sea así diferente entre comillas tbl datos tabla será comillas ven entonces dice rs tt dat punto ad d new que significa esta expresión que adicione el registro que vaya encontrando a esa tabla ¿sí? ad d new entonces acá dice rs dat el símbolo exclamación cerrado despecha datos igualdad o sea la fecha del día y rs t dat símbolo exclamación cerrado dice nombre tabla igual tbl.name o sea el nombre de la tabla aquí cuento rs t dat símbolo de admiración numrec es el el campo que guarda el alcance de registros entonces dice igual nz abre paréntesis de con abre paréntesis entonces aquí argumenta entonces asterisco perdón comillas asterisco comillas coma tbl.name cierra paréntesis coma cero cierra paréntesis por último rs t dat punto ad significa actualice ¿no? entonces esos tres elementos que se encuentran aquí referidos con ese símbolo exclamación cerrado son los nombres de los campos que hacen parte de tbl datos tbl datos tablas ¿de acuerdo? bueno y aquí a cada campo respectivamente le irá agregando esa información por último dice nes tbl o sea este es el final de este por it después dice dbs punto close significa cerrarlo set dbs igual nothing habilitar o limpiar después dice if not rs that is nothing then si no encuentra nada entonces rs that punto close set punto rst that igual nothing y empty o sea termina ahí por último sacó un mensaje que dice mds deje voz entre comillas proceso terminado b information número registro título bt listo y ahí prácticamente termina ¿de acuerdo? ahí prácticamente termina ahora bien vamos a mirar acá entonces tenemos acá este que dice eliminar registros tbl datos vamos a mirar este otro que tiene entonces acá eventos al hacer clic procedimiento de eventos entonces abrimos acá entonces encontramos los siguientes lo primero tenemos una sentencia condicional que es tipo mensaje if msg voz abre paréntesis abre comillas dice este es un proceso donde elimina los registros siempre al final va a tener un símbolo de concatenar un espacio un raya al piso es como una manera de decir parto aquí y continúo en la siguiente línea ¿de acuerdo? eso es para cuando uno no quiere que la expresión quede cortada sino que encima tiene su continuidad en función simplemente que cortas por cuestión óptica ¿no? bueno entre comillas dice de la tabla te vele datos coma porque es la primera vez que ocurre este proceso en el día y ya existe un acumulado el cual se borra para generar una nueva acumulación una nueva actualización prosigue bueno entonces ahí terminado todo viene una coma dice bebe yes no que significa que el al impartir el cuadro mensaje va a mostrar dos botones un sí y un no entonces por eso dice bebe yes no entonces dice área de procesos ¿no? área de procesos ¿de qué es esa área de procesos? entonces acá en este espacio le vamos a dejar un espacio acá le vamos a poner el símbolo de ampersand le vamos a poner acá título bt abre paréntesis cierra paréntesis para que nos muestre que es de data mini entonces cierra paréntesis igual bebe yes ¿de? ¿listo? entonces al activar entonces carga el 12m de punto setwarnes y entonces viene una cosa que dice 12m de open query query yes de be tbl datos entonces esa consulta del tbl datos no la tengo entonces tenemos que copiarla porque no la tengo acá ¿de acuerdo? entonces como no la tengo bueno entonces ahorita ahorita lo vamos a seguir ahí vamos a seguir ahorita el tbl datos no la tengo pero ahorita la vamos a copiar entonces aquí dice 12m de punto setwarnes false quiere decir que apague los mensajes que van a salir cuando vaya a borrar la información de esa tabla que se llama tbl datos tablas y luego 12m de punto setwarnes significa habilítelo otra vez cuando haya terminado habilítelo para que vuelva y quede normal y por último le dicen ms que vos entre comillas proceso terminado coma b de information entre comillas área de procesos pero acá en este espacio vamos a poner aquí un símbolo de concatenación y aquí vamos a poner título vete abre paréntesis y era paréntesis ¿listo? bueno para que muestre la palabra data mini else else y sub ese significa no haga nada end it y en sub bueno punto aparte entonces como tal entonces significa que tenemos nosotros que tener un un qrydb ¿no es cierto? entonces vamos a buscar ese qrydb acá en nbproject nbproject vamos a buscar ese ese qry raya al piso db raya al piso t ahí está tbl datos entonces click derecho sacamos una copia de esto y acá lo vamos a pegar para que pueda eso funcionar porque si no entonces este botón no podría funcionar si no tiene esa información bueno vamos ahora a este otro botón quise visualizar tablas con sus alcances listo entonces lo seleccionamos nos vamos a la hoja de propiedades nos remitimos a eventos entonces acá donde dice al hacer click vamos a tomar procedimiento de viviento y acá nos dice 12m 12nd punto open for entre comillas frm raya al piso listar tablas raya al piso 102 cierra comillas seguidamente vienen cuatro comas y por último hace for que quiere decir eso que va a mostrar un listado de tvl datos el cual está siendo llamado en frm listar tablas 102 listo y lo va a tomar en lectura únicamente en lectura entonces tenemos que ir a mirar ese ese formulario 102 entonces frm raya al piso listar tablas 102 tablas 102 acá lo tenemos tablas 102 ahí está entonces este que está acá dice alcance registros por fecha tablas entonces ahí dice total tablas fecha datos nombre tabla y el número del registro aquí tiene un botón para imprimir ¿sí? entonces acá este puntico vamos a mirar el origen del registro entonces dice tvl datos tabla o sea la tablita esa que tiene esa información en donde dice entrada de datos dice no donde dice permitir agregar dice no ¿listo? ok este botón que está acá está llamando al formulario entonces vamos a decirle aquí hoja de propiedades entonces eventos entonces dice procedimiento de eventos entonces aquí está llamando 2M de OpenReport y MF listar tablas 100 ¿listo? y vista previa ok entonces cerramos acá y le decimos ahí que sí ok entonces aquí guardamos ¿sí? cerramos acá ahí ok entonces vamos a mirar ese reporte ¿cómo está? este reporte ¿cómo está? el número 100 INF listar tablas 100 clic derecho y lista dice entonces el reporte acá dice alcance registros por fecha tablas este es un reporte que generalmente se debe imprimir todos los días para tener un control de lo que está pasando con la información sobre todo cuando está trabajando con backend y frontera ¿de acuerdo? entonces él va a manejar el total de tablas la fecha la hora la fecha del dato el nombre de la tabla el número del registro o sea el alcance ¿no? ok entonces acá tenemos lo siguiente acá él está anunciando el origen de registro de este reporte es TBL datos tabla ¿listo? ok entonces ya está ahí esa parte guardamos acá cerramos acá entonces en este momento yo voy aquí a activar aquí vista a vista formulario entonces ya tenemos en presente qué es lo que pasa aquí con este elemento ¿correcto? entonces aquí al hacer un clic donde dice todo entonces dice procesar alcance registros tabla entonces al procesar él ahí procesó listo el número registros data mining ta 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 aceptar perfecto visualizar tablas con sus alcances ahí está entonces estas son las tablas que tenemos nosotros en este momento el día de hoy y estos son los alcances de estos registros eso es lo que tenemos y eso es lo que nosotros vamos a imprimir entonces cuando le damos acá un clic pues esto es lo que vamos a imprimir en nuestra impresora va a salir toda esta información entonces cada día esa información tiene que salir en la impresora para mantener un control de qué está exactamente sucediendo con nuestra base de datos cuando ya está declarada con un backend y un frontend ¿de acuerdo? bueno entonces ahí está una vez que ya tenemos esto ya pudimos ver aquí lo que pasa con esto lo que pasa con esto lo que pasa con esto si estamos acá por ejemplo yo voy a eliminar digamos que elimino él dice este es un proceso donde elimina los registros de la tabla te vele datos tabla porque es la primera vez que corre este proceso en el día y ya existe un acumulado del cual se borra para generar una nueva actualización pero sí le digo que sí entonces él me borra todos los registros pero de igual manera yo lo puedo aquí volver otra vez a establecer ¿de acuerdo? y acá simplemente visualizo los datos eso es lo que tenemos nosotros en materia de lo que tiene que ver con las tablas ¿de acuerdo? con las tablas ahora este procedimiento que está acá que se llama el FM M MS Procesos vamos a mirarlo acá ahí está FM MS Procesos bueno la pregunta que se viene a la cabeza de la gente es bueno y este elemento ¿dónde lo vamos a incorporar? ¿dónde lo vamos a meter? ¿no? entonces bueno lo vamos a meter exactamente ¿dónde? entonces acá nosotros vamos a guardar vamos aquí a cerrar entonces acá hay nuestro formulario que tenemos nosotros aquí vamos a mirar nuestro formulario que se llama principal 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 aquí panel principal vamos a la vista del diseño entonces acá tenemos nosotros algo que dice procesos ¿no es cierto? procesos entonces aquí en procesos vamos a mirar elementos lo que tenemos dice acá FM NAP Minería ¿no es cierto? NAP Minería bueno entonces acá NAP Minería bueno entonces esto significa que vamos aquí a cerrar que tenemos que buscar el NAP el NAP Minería acá lo tenemos NAP Minería lista y cena ahí lo tenemos ¿sí? entonces acá como tal ahí lo tenemos entonces aquí dice tipo entonces acá sería en este que llamamos acá entonces vamos a meter ese elemento pero acá está editado ¿no? entonces vamos a tramarlo en estado de presentación para poder hacer ese proceso en estado de presentación para hacer ese proceso entonces eso significa que acá nosotros lo que vamos a hacer es incorporar al FM proceso nos damos acá al FM proceso acá está FM en ese proceso lo vamos a incorporar exactamente acá ahí ¿listo? ahí le decimos que sí ¿listo? ahí está bueno entonces ahora ¿qué viene a continuación? entonces aquí este FM procesos tiene este nombre que no debería quedar así entonces lo vamos a cambiar de nombre entonces vamos a ir aquí a propiedades ¿correcto? y vamos aquí a formato entonces aquí dice FM procesos entonces ahí donde dice título le vamos a poner la palabra que dice otros procesos ¿listo? otros procesos y cerramos ahí de esta manera queda ahí plasmado como vemos la letra es muy grande entonces vamos a tratar de buscar que todos queden con una letra un poquito más pequeña a ver aquí vamos a seleccionar vamos aquí ahí listo ya quedó ahí y vamos a guardar vamos a guardar entonces aquí al cerrar le decimos ¿sí? bueno entonces para el principal procesos entonces acá donde dice otros procesos ahí ya lo tenemos entonces aquí es inspeccionar tablas inspeccionar reportes inspeccionar fundarios inspeccionar consultas ¿sí? ahí quedó así como tal entonces ahí ya tenemos estos elementos si nosotros quisiéramos que pues todo quedara como está este por ejemplo que tiene aquí el color verde y este que tiene color tal esto implica que nosotros tenemos que tomarle el detalle de lo que tiene el formulario como tal ¿de acuerdo? es decir el color del fondo ¿no es cierto? tendría que estar habilitado acá en este para que pueda quedar como tal ¿de acuerdo? aquí obviamente en este momento nosotros tenemos ahorita un formulario que pues básicamente pueden ser muy poquitas cosas pero en la medida en que nosotros vamos avanzando van a ir creciendo esta parte que hice otros procesos porque ahí se van a presentar muchas cosas interesantes que tal vez ahorita en este momento no las tenemos pero en un futuro va a haber más entonces por eso el espacio ¿de acuerdo? bueno entonces para el próximo video vamos a dejar para poder hablar de cuadrarle el color a este formulario dos de hablar de todo lo que tiene que ver con la inspección de formularios entonces en cada video vamos a hablar de una cosa entonces en el siguiente video vamos a hablar de la inspección de formularios en otro video vamos a hablar de la inspección de consultas y en otro video vamos a hablar de la inspección de reportes ¿ok? bueno entonces hasta aquí ya prácticamente en materia de las tablas ya llegamos a este punto en que ya aquí literalmente pues terminamos si yo aquí ligo por ejemplo clase si ligo la palabra clase y obviamente pues ahí por ejemplo no me salió no me sacó nada ¿no? porque yo escribí CLSE ¿no es cierto? pero si yo escribo la palabra clase como tal pues ahí sí me va a salir y además me saca también el alcance 34 registros ¿ok? 34 ejemplo acá cierra acá si conformo si confronto esto de la clase pues allá tiene que salir también la palabra 34 ¿ves? o sea es lo que yo digo el estado dividirizado o sea una cosa coherente con otra cosa ¿de acuerdo? bueno entonces hasta aquí ya llegamos hasta el final de esta parte hemos hablado ya concretamente del tema de inspeccionar tablas y todos los elementos que se eh requieren en el proceso de la inspección de tablas ¿de acuerdo? en la inspección de tablas entonces en la inspección de tablas tenemos cosas muy interesantes como poder visualizar por ejemplo todas las tablitas que en este momento tenemos que son un total 12 acá no se incluye una importante que se llama TBL datos minería porque es la que estamos en este momento observando y todo esto que está aquí a la vista es el contenido de TBL datos bueno una cosa curiosa que pasa cuando uno eh suele dividir la tabla dividir la base de datos cuando uno divide la base de datos pasa algo muy particular que MSIS object no se visualiza o sea esa información no se visualiza se visualiza el TBL datos tabla se visualiza pero el MSIS object en función a las tablas no se visualiza te preguntarán ustedes pero por qué la razón es porque como las tablas están en este momento alojadas en otra base de datos digámoslo así esa base de datos donde están las tablas alojadas es en el servidor y en los diferentes equipos está el frontend que tiene que ver con los formularios consultas informes y el módulo entonces esa es la razón por la cual no se visualiza el MSIS object porque el MSIS solamente se visualiza pero cuando tú estás en el servidor en los clientes no se visualiza esa información ¿de acuerdo? bueno bien entonces ya una vez que contamos con eso hemos podido apreciar esta parte que bien es interesante entonces aquí ya terminamos le hemos agregado más poder a nuestra a nuestro proyecto Data Mini y los invito muy formalmente a que podamos seguir mirando los videos como les recalco a ustedes algo muy importante es que toda esta información que hemos podido aquí manejar les ayudará a ustedes en todo momento a poder empoderar cualquier comentario que ustedes tengan recuerden que todo eso nos ayuda para poder crecer y poder seguir en esa continuidad seguir en la en el en el estado animado y en el estado motivado que que igual si uno ve que la gente no lo miró y todo esto desmotiva muchísimo y pues a veces uno dice miércoles no quisiera seguir más porque la gente no mira la gente no quiere aprender uno está haciendo de pronto lo que no es o está perdiendo su tiempo pero yo sé que hay gente en cualquier parte del mundo que están valorando mucho el trabajo que uno desarrolla acá y yo les doy mucho las gracias a esas personas que me han dado su afecto y su confianza para decirle oye Sandra continúa con esa labor tan preciosa que tienes porque estás haciendo mucha patria con la gente bueno amigos y amigas muchas gracias y espero poder estar con ustedes nuevamente en el próximo video en el 31 gracias y hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.